Ya te dije que vas a ser herrero, no voy a tener un vago como hijo Pero mamá, yo quiero explorar el mundo, quiero visitar otros biomas Y también aldeas en las que no me den la madre cada vez que salga de la casa A ver, no hables mal de la idea que la diseñó tu hermano Gutiérrez, ¿ok? ¿Sabes qué? Si sigues así, te me vas de la casa Ah, va, va, va Ah, está inútil Y me robo las llamas Oye, ¿pero qué te pasa? Ay, tal vez no fue tan buena idea escapar, ahora cómo sobrevivo Ya sé, venderé cosas chidas Ay, no como la basura esa de la aldea, cosa que el jugador sí necesite No puede ser un zombie Ya sé, una poción de invisibilidad Ay, ahora no hay nada que delate mi posición Ay, siquiera por qué tengo que tener estas llamas, nada más son un estorbo Ah, bueno, yo los rescaté de mi madre y pues aparte no son tanto problema Espera, espera, no, ¿qué hacen? No se maten Un jugador Oye, jugador, ¿te gustaría ver mis ítems guapos? ¿Ah, ítems guapos? No puede ser, tienes un chorro de basura No me vendes tus pociones de invisibilidad mejor ¿Cómo sabes eso? Pero no puedo venderte, es que tengo bien poquitas Mmm, pues ya qué, mínimo cuerdas gratis Espérate, ¿cómo que cuerdas gratis? ¡No, no!